Hoy viene un nuevo video de Minecraft, espero que les guste Esta serie se llama Apocalipsis Donde vamos a andar luchando contra Contra zombies, esqueletos y zombies pigman Hoy lucharemos contra los zombies pigman Aún son poquitos Y nos vamos a poner en supervivencia ¡Quítate! ¡Oh no! Lo que no quería Lo tendré que hacer Lo tendré que hacer Aunque yo no lo quería hacer Me voy a poner en supervivencia Hay que comer manzana Me estoy atacando con la manzana No, 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 no No, no No, 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 no Eso es lo mejor Lo tendré que hacer Eso es lo mejor Lo tendrá que hacer Lo tendré que hacer Lo tendré Ya sin manzanas, lo puedo hacer sin manzanas, creo. Espera, un slime, yo no puse slime. Me están alejando de mi casa, oh, experiencia, dámela, dámela, muero, que me muero. ¿Qué es esto? No, mis cosas. No, mis cosas. No, mis cosas. ¿Por qué era negra que fue discriminado por ser un heterosexual trabajando en un bar gay? ¿Quién aleja que me están discriminando? Hay que ir a mi casa, tengo que ir a mi casa. No, mis cosas. 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 ¡Apocalipsis! ¡Mucho apocalipsis! ¡Coya! 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 ¿Qué fue eso? ... No puede ser, no puede ser ¡Mentira! ¡Coya! Esto es mentira ¿Pero qué? Esto puede ser, la apocalipsis me mata La apocalipsis me mata Tómala, tómala, tómala Toma, toma ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? No puede ser No puede ser No, no, no ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Gracias por ver el video. 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 Y aquí vamos a dejar el video. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.